Bueno, pues aquí en este video para mostrarles los arcade stick que tengo, bueno, comienzo, ya hace algún tiempo, este fue el primerito, funciona muy bien, no tiene problemas, son las piezas japonesas, y bueno, pues sobra decir que rebasa mis expectativas, funciona muy bien, para el Xbox 360, bueno, pues aquí tengo otro que también me construí, es un poquito más nuevo, igual, estilo japonés, los botones, funciona muy bien también, les voy a mostrar un poquito para que vean, como funciona, son unos pequeños combos, los colores, loyas, los colores, los colores, los colores, עם, las frases, y los colores, los colores, y los colores, con un boludo, bien, madre, ¡Gracias! 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 Bueno, se dio. Vamos a poner el otro. Está un poquito pesado. ¡Gracias! 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 Bueno, ya vieron que funciona bastante bien. No tiene nada de lag. No... No hay problema. Funciona bastante bien. Pueden hacer los combos. Con práctica. Pero se pueden hacer, ¿no? Y... Pues... Bueno, espero que les haya gustado el video. Y se animen a construirse el suyo. Porque la verdad... Pues es... Algo que... Se disfruta. Y... Realmente lo vale. Espero que... Les gustó. Y bueno... ¡Chao!